Cuando a uno le hablan de Finlandia, inmediatamente pensamos en que hace un buen de frío o en Patriz Estrella. Efectivamente, tanto es así que, debido a la inclinación de la Tierra y cierta posición del Sol, en los meses de noviembre y diciembre, las 24 horas se viven a oscuras. Pero la economía y la gente no paran, por lo que gracias a la electricidad, Finlandia y el resto de países escandinavos se iluminan. El único detallito era que al año 4.000 renos morían atropellados, pero la solución fue simple, con un spray fluorescente, estilo chalequito de ciclista, se rociaron los cuernos de estos animales para que se iluminaran con las luces de los coches y así disminuir el promedio de accidentes.